¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, aquí, dando una vueltita para conversarles sobre el ceviche ecuatoriano. Quiero indicar más que nada la cuestión de dónde se viene, de dónde provienen las conchas, el ir a los manglares. Entonces eso hicimos. Viajé justamente a los manglares en la provincia de Esmeraldas, a ver cómo sacan las conchas de los manglares. Oiga, qué difícil es ese trabajo. Uno cuando se come nada más el ceviche, piensa que es algo fácil. Pero un trabajo súper, 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 súper duro, hacer esto de las conchas, sacar las conchas de los manglares. Tienes que caminar en el lodo, ir tanteando, ir metiendo la mano, ir sacando las conchas. Súper difícil de labor. Pero bueno, en este video les quiero contar un poco de la historia para que ya vayan conociendo todas las cosas de cómo se hace el ceviche. Bueno, y justamente también estoy en un mercado donde podamos ir viendo. Amigos, ¿qué tal? Todo perfecto. ¿Qué tal? Un saludo, un saludo. Bienvenido Pacífico, de Venezuela. De Venezuela, aquí en Ecuador, vea que está aquí la gente linda. Eso. Vea, vea nomás. Ahí está el pulpo. Eso, chévere. A Colombia. Aquí estamos. Colombia, Ecuador y Venezuela. La gran Colombia allá. Ya, 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 ya. Eso. Vea nomás. Eso, saludos. Saludos, saludos, saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Como mi finca! No, 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 no Ya estamos aquí dentro de los manglares De Mahahual Y es como mi cuarta visita a este lugar Y siempre que vengo me sorprende Es fascinante Fascinante Miren todo esto Wow Que belleza Área protegida Tienen que venir a conocer Si no han venido Yo les recomiendo que vengan A conocer esta maravilla Hermosísima A ver, les voy a enfocar por acá Por el camino Vean Que chévere Hermoso, hermoso Me encanta el sonido de las aves Hay bastantes aves Super lindo Miren si Que belleza Una paz, una tranquilidad aquí Increíble Vean, que chévere Super chévere Chévere, chévere, chévere La gente Que estamos con los amigos Que vengan Que hacen la huachita Árale Nos vemos Ahí está esta profesora Ahí dentro también ¿Quién está? Colombia Esa es Colombia Gracias, gracias amigos Chao, chao Amiga, amiga Sonríganle La cámara Ahí está Vean esos ojos Aquí en el mercado Dando la vueltita Y con la gente Que vengan a conocer Y a probar las cosas Aquí se consigue todo Fresco Y todo lo que estamos buscando Que la gente Es súper bacán Y todas las cosas Esto de la ceviche De concha Que es tan tan difícil Hacer Y más que nada Hacer de buscar Hacer de buscar Pero Comer es fácil Preparar también es fácil La acogida de la concha Es lo difícil Y la belleza del manglar Hermosísimo O sea, aparte de la dificultad Y lo duro que es Conseguir las conchas Pero también la belleza natural De la provincia de Esmeraldas También es algo Increíble Increíble Hermosísimo ir allá Me encanta ir A Esmeraldas Muy bien Bienvenido A las playas Y un montón de lugares Pero bueno Menos de habla Y más video Ahí nos vemos ¡Guau, miren, miren esto! Pueden creer ¡Guau, y esto tengo que comer! ¡Guau, que increíble! ¡Guau! Frente al mar Enfrente al mar Frente al mar Frente al mar Vean que bonito Mi trabajo es tan difícil De fotógrafo de comidas Es la parte más difícil Que me toca La parte más difícil comer La parte más difícil Es comer Todo esto, imagínense Sí, sí, muchas gracias Debes salir ¡Uy! Bueno, aquí estamos Listos Para preparar Nuestro ceviche de concha Tenemos aquí Los patacones Que acabo de hacer Aceite El tomate picado Las conchas listas Hay chifles Tostadito Chulpi La cebolla La cerveza Está el limón Aquí está Canguil Y también Mostaza Culantro Y también aquí hay Una cebolla Paiteña Que traje para el ají Y un ajícito también A ver Ya estoy comiéndole Inclusive ya A ver ¡Mmm! Ricaso Pimiento rojo También Esto va a quedar Espectacular ¡Mmm! Nenso Y aquí estamos poniendo la cebollita con limón Que se empiece a curtir Ponemos también lo que es La sal Pimienta Muy bien Listo, ahorita que está Pongámosle un poco más de pimienta Muy bien Vamos a poner las conchas Que ya están abiertas Esto si Vamos a poner también el pulantro Que ya le laveden antes Esto va a quedar espectacular Vamos a añadir el tomate Esto ya está empezando a oler Esto va a quedar espectacular Le vamos a poner un toque de mostaza Ya Un toque pequeño nomás Listo Vamos a ponerle también Un poco de aceite Esto ya está quedando Perfecto 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 Mmm ¡Suscríbete! 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 Buenazo, buenazo, buenazo Ve, el ajicito, listo, 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 gracias por ver el video y próximamente estaremos con nuevos reportajes, nuevos lugares, un abrazo, chao Chao